¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper Y bueno, prepárense para esto porque hice un revolvedero Un revoltijo bárbaro Estuve viendo como podía poner la cama ahí Y la cocina acá La cocina sí que la puedo poner aquí Creo que queda buen espacio aquí Pero no podría tener Pues... Sala o un silloncito Y esto tendría que venderlo Porque esto no me cabe aquí De hecho creo que está un poco separado Pero bueno Y la cama Estuve viendo formas de ponerla aquí en este hueco Y una de esas formas es así O sea, la almohadita quedaría de este lado Esto tendría que venderlo O les muestro la otra que había hecho Ahí déjenme Pongo esto Pongo esto Y pongo esto Y la otra manera en la que la puse fue... Así Igual la cómoda Tenía que ponerla aquí Así Y esto tendría que venderlo sí o sí Así que yo creo que de una vez lo voy a vender Entonces díganme cómo les gusta más Si lo pongo así Si lo dejo así Y ya veo si puedo poner un silloncito Algo que no creo Ah, este radiador No sé si ponerlo Porque no me vaya a dañar esto Pero Pues díganme si les gusta más así O como lo tenía antes ¿Vale? Y bueno, vamos a ver que Tenemos de... Misiones Dice Cuarto de baño adicional imprescindible Cuarto de baño y taller Por favor necesito ayuda Le pagaré Quiero utilizarte Para hacer unas reformas en mi casa ¿Macizo? ¿Qué? A ver, vamos a leer Dice Buen día He comprado una casa grande Que pide a gritos Un segundo cuarto de baño Me he dado cuenta de ello Tras tan solo una semana de vida Y sé que no puedo soportarlo más Hay una habitación en la cocina Que es ideal para un cuarto de baño Que incluso tiene las tomas necesarias Ah Y además Hay que pintar las paredes de los dormitorios Atentamente Eduardo Vario Pinto Ok A ver Nuestra abuela Que vivió muchos años con nosotros Nos ha dejado para siempre Su habitación ha estado vacía Durante muchos meses Y... Mi marido y yo Hemos decidido Que ya es hora de renovarla Mi marido necesita una habitación Para sus herramientas Y yo sueño con otro cuarto de baño Porque aunque nuestra casa No es pequeña Solo tiene un cuarto de baño Nuestros hijos han crecido Y en las mañanas Y las mañanas pueden ser difíciles Cuando no puedes usar el baño Porque alguien lo está ocupando Por favor Tire todas las cosas Del cuarto de la abuela Levante un tabique Para separarla En dos habitaciones El actual cuarto de baño Se encuentra justo encima De la habitación de la abuela Por lo que Se podría montar Todo el nuevo baño Me gustaría que este nuevo cuarto De baño Sea elegante Y funcional Ok Este me parece interesante Soy una persona Ah La viejita que necesitaba Nuestra ayuda La verdad Y Michael Burd Hola ¿Cómo te va? Me alegro de que me hayas ofrecido Tu ayuda para renovar la casa Espero que la oferta siga en pie Porque nunca le diría Que no a una persona Tan fantástica como yo ¿Verdad? Eh Bueno El asunto es el siguiente Hace un mes Me he mudado a la casa De mi primo Que es Ten piedad de mi Artista Y su alma artística Le obliga a vivir En una casa Que parece un árbol de navidad En serio Esos colores Sí, horrible Te llenan los ojos No puedo soportarlo más Estoy tan enfadada con él Que de fruncir el ceño Me va a salir arrugas en la cara Eso sería horrible Tenemos que arreglar esto Y tú vas a ayudarme a hacerlo Antes de que mi primo Vuelva de su gira Tienes que pintar todas las paredes de la casa Con colores normales Delicados Tranquilos Ya sabes Como a mí me gustan Muchas gracias por todo Y recuerda que es urgente Bueno Muy urgente Lo que quieras Pero La señora Eh Ya nos había pedido Desde antes la ayuda Y vamos a hacerlo Así que hay que Ay Dios mío Así que hay que ayudar A la pobre ancianita Porque No la podemos dejar así ¿Están de acuerdo? Pobre ancianita Uy Vaya que hay muchas cosas Que hacer Ok Vamos a ir quitando la basura Aquí no hay luz Sí, sí hay luz Conecta el interruptor Perfecto A ver aquí Qué asco O sea Ay hasta grafitis Le pusieron a la pobre señora Pobrecita Voy a ir quitando Toda la La basura Que encuentre Ve Qué asqueroso Me parece Todo este lugar Vaya que tuvieron fiesta Eh Se parecen a mis vecinos O sea Negro Muebles negros Cama negra No puede ser Esto lo tiro A ver ¿Qué? Ah sí El graffiti Esto Vamos a abrir Ay Esto está bonito Lástima aquí Que está todo tirado De hecho el piso me gusta A ver Vamos a ver Ve Pero cuántas botellas En serio Que sí se parecen A mis vecinos Mis vecinos Fuera de Brahma Sí tienen fiesta Cada ocho días Lo cual es bastante Frustrante A ver Sí ya Levántate por favor Te voy a poner De la nota aquí Listo Gracias Y esto Aquí Ahorita regreso a limpiar Quiero quitar Toda la suciedad Aquí O sea Bueno ¿Qué es eso Que se escucha? Ay No, 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 no No me digas Que hay cucarachas No me digas No, no, no No quiero No quiero Me niego Ahí se ve señora Se queda Pero qué asco No, ya me regreso aquí Lo siento Quiero Quiero limpiar esto No me atrevo a ir Es que se escucha horrible No sé si ustedes Lo escucharán Pero se escucha Super horrible Ay No puede ser Vean nada más El minimapa Ay, no Ay, no, ay, no A ver Esta No Le falta por aquí Por aquí Por acá Por ahí Por allá Por, dice que me falta Por, ay No me digas que voy a tener que mover esto para limpiar A ver Así Y le voy a poner Aquí ¿Dónde me falta? Falta ¿Esto acaso? Bueno Ah, aquí ya Ya limpié toda la suciedad Bueno Se lo voy a dejar así De momento Y esto Y esto se lo voy a ir Limpiando Ay, no, ay, no Ay, no, ay, no Listo Dime que queda más suciedad Por favor No quiero ir a donde se escucha eso Es que Muchos no saben Pero yo Odio a los insectos Los odio Se puede decir Que soy bichofóbica Porque en cuanto En cuanto veo un insecto Empiezo a gritar Y me empiezo a sacudir Y Lo peor es que Cuando veo un insecto Me empieza a dar Comenzón en todo el cuerpo Así no me hayan picado Me da comenzón en todo Todo, todo Todo el cuerpo Lo cual es Muy feo para mí Porque Me estoy rascando Y rascando Aunque no tenga nada O sea, yo sé que no tengo nada Pero Siento como si estuviera Caminando encima de mí El bicho O yo qué sé Ay, no Voy a salir traumada De esta misión Estoy segura No puede ser Se escucha horrible Aquí Perfecto Y vamos a limpiar esto Y de esta Nada más nos falta algo Por aquí ¿Será la puerta? Ah Esto Que no lo recogí No Si falta algo más Por aquí ¿La puerta acaso? Limpia toda la suciedad O sea, es por fuera Ah, aquí arriba Perfecto Ay, no Oh, ¿qué dice? ¿Por qué si lo tengo en español? Se escucha horrible No, voy a tener que Ay, perdón por pegarle al micrófono Pero me voy a tener que quitar los audífonos Porque ¡Qué asco! Vean eso Muere Muere No Tengo que quitar todo eso Tengo que quitar todo eso Por favor Tengan piedad de mí Saca la aspiradora Perfecto Ay, no Y hay grandotas Ay, no Ay, no Ay, no No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Ay, no quieren imaginarme Cómo se escuchó Eso en los audífonos No, vean Qué asco Aparte de que Está todo mozo Está todo Ay, ahí hay una Ahí hay una ¿Ya? ¿Has eliminado? No sé qué Ya ¿Ya verdad? Dime que ya Por favor Elimina el nido de cucar ¿Dos de seis? Ay, no puede ser Ay, no Ay, no No quiero A ver Le voy a quitar todas las botellas Aquí a la señora Pobre señora ¿Qué le hicieron estos desgraciados? Perdonen la palabra Pero es que vean Cucarachotas Basura No le pagaban O sea Y ya siendo una señora grande Pues tienes que estar consciente De que no puede estar limpiando tu desastre Ay, no Saca la aspiradora Saca la aspiradora Y no sé ni cómo prendí eso Pero gracias Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Tú ven para acá Ay, no puede ser Dime que ya es la última Elimina los nidos de cucarachas Ay, qué bueno Ya me puedo poner mis audífonos Porque Es que en serio les digo que sufría Sufrí No No sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar De hecho voy a poner esa parte bajita La música Para que sufran conmigo Si yo sufro Ustedes sufran Todos sufrimos aquí Y de basura ya no, ¿verdad? Así que vamos a Vean Qué cochinero Aparte Cómo puedes vivir así Tan sucio Tan desordenado Con animales O sea Yo sí llego a ver una cucaracha En mi cocina Yo me mato O sea Literal Ay, perdón que diga tanto sea Pero es que no puedo Con las cucarachas No puedo Somos enemigos mortales Me... Bueno, me dan un punto de habilidad Esto es demasiado para mi vida Ay, Dios Uy, el camión Yo les juro que no puedo Con todo esto A ver Uff A ver Yo O sea Sí les he dicho A varias veces Que yo no soy tan organizada No soy tan A veces ni siquiera O sea, no ¿Cómo les explico? O sea, yo sí sé que no Yo no suelo tener mi cama O cosas así Llego un momento En el que todo el desastre Me resulta tan Abrumador Que lo siento Aquí hay algo Ay, ya lo vi Que tengo que arreglar Sí o sí O sea, ya cuando el desastre Me supera Arreglo sí o sí Porque si no Me... Me enojo yo misma Aquí Perfecto Y... Aquí Perfecto A ver Voy a limpiar Lo de acá Que no lo he limpiado Uff Y por ejemplo No sé Luego si tengo Yo no tengo muchísima ropa Pero Sí he llegado a tener Bastantita ropa Y ya cuando la montaña De ropa O sea, me supera O sea, está súper grande O ya no tengo nada Que ponerme Pues Si es así De... Es hora de lavar Ahí arriba No sé por qué Siempre se me ocurre Bueno, hasta el último Siempre se me ocurre Ver los techos O bueno Siempre veo los techos Hasta el último ¿Aquí qué hay? ¿Hay algo aquí? A ver Aquí ya me dicen Que la suciedad Ya Ok Entonces la suciedad Está por Aquí Ok Limpiada Voy a dejar la lamparita En... Ay no Bueno, no En esta No Está muy Radiador Tengo que limpiar Ventanas Pues esta misión Es como muy completa ¿No? No sé si la vayamos a A terminar En un solo videíto Que espero que sí Porque No me gusta Dejar La cama Se la voy a poner Aquí Para ponerle ahí El radiador Porque sé que le tengo Que poner un radiador Ahí Ustedes diganme ¿Ustedes lavan su ropa? ¿O se las lava sus papás? O así Yo sí tengo que lavar mi ropa O sea, bueno No tanto como Lavar la mano Y así Pero sí la tengo que meter Yo a la lavadora Pues qué flojera Pero pues Son cosas necesarias Listo Esa ya está Y me faltaría Esta nada más De esta habitación A ver Vamos a ver Si podemos A ver Por acá Así Así Uy, mira Ya saben Camilo Como siempre Diciéndoles Que les den Que les den like Que se suscriban Y esta ya Estaría Perfecto Ahora De aquí De esa Bueno Voy a limpiar esto Si escuchan Gritos O así Es que Pues mi familia Ya saben De hecho estoy segura Que ahorita va a entrar Mi mamá Estoy casi 100% segura Entonces Ah, ya tengo puntos de habilidad De limpieza Limpiar más rápido Buena fregona O ver toda la suciedad Ver toda la suciedad Del minimapa ¿No? Ay Dios mío O sea que aquí Hay un montón De suciedad Listo O sea Yo pensé Que esto No estaba Tan sucio O sea Bueno Por lo menos El pasillo No estaba Tan sucio Pero vaya Que estaba Muy equivocada A ver Por aquí Hay otra suciedad Que Ah, ya la quité Perfecto Ahora Aquí hay otra Ah, por aquí No sé si esté arriba A ver Ya, ya la quité Y de aquí Me faltaría una Por acá Es que estoy viendo Aquí todo Ahora Vamos a seguir con esto Voy a limpiar esto Esto Vean que asqueroso Como se podían Ay, y lo Encima era rojo No quiero saber que era No quiero ni imaginar Me que era No sé si era sangre O si era aquí Vean Y ese color Ay, no Vieron que era El color marrón Eso Ay, voy a quitarle La lámpara Perdón Si les dañé Un poco los ojos Ay, este 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 toso de baño Es muy bonita Está preciosa Preciosísima A ver Vean Vean Moso Esto Denme otro punto De habilidad Por favor Yo sé Pido mucho Yo sé que cuando No encuentro La suciedad Por abajo Tiene que estar Forzosamente En el techo Es que esta pobre señora Que les hizo Para Para Que ellas le hicieran Esto No puede ser Y la de esta Perfecto A ver Vamos Tirín 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 Tiririririririm Pobre señora La verdad es que Si necesitaba Nuestra ayuda Súper Súper La necesitaba Y tanto Que lo Hay una suciedad Por aquí Que no estoy viendo de este lado por aquí atrasito ya, listo, perfecto a ver, quiero por lo menos dejarlo todo limpio para que en el siguiente videito terminemos de hacer esto y este y ya, bueno, o sea en el siguiente videito ya nos dediquemos a lo que es decorar, pintar y todo eso porque si no me tardaría aquí un video de 40 minutos y pues no, tampoco no queremos eso, verdad no queremos eso ok, por aquí ya está ese armario no me gusta por aquí a ver por aquí hay suciedad y aquí arriba hay suciedad y por aquí hay suciedad ven, es que ya con todo en el minimapa ya es más fácil saberlo en el siguiente no sé si poner limpiar más rápido o tener mejores cosas para limpiar que mal lo estoy haciendo, eh yo quiero tratar de hacerlo lo más derecho posible pero no puedo aquí así rápido apúrate apúrate perfecto perfecto esta casa bueno casa esta habitación ya casi la tenemos ay miren este es como el mío es como mi escritorio así perfecto rápido 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 y creo que por limpiar ya nada más nos faltaría una mancha que tenemos que tenemos por aquí que no sé si sea atrás del refrigerador o de hecho es por aquí sí sí ha de ser atrás del refrigerador lo voy a mover ah ya será el mismo refrigerador no el refrigerador no es o sea se supone que aquí estoy pisando la mancha ya perfecto a ver voy a poner rápidamente el refrigerador aquí y voy a ir a a esta última habitación que me queda porque ya es hora de despedir el videito a esto esta habitación de una esta habitación esta ventana de una vez la voy a lavar y ya terminamos de limpiar la otra habitación y listo dejaremos el videito por aquí porque si no se me va a alargar demasiado y no queremos eso ¿verdad? ¿verdad que no quieren eso? yo sé que no quieren eso yo lo sé yo lo sé ahí ahí está perfecto y rápidamente recogemos todo esto ay no las benditas botellas lo peor de las botellas es que hay que recogerlas una por una ojalá pudiéramos recogerlas por montón algo así pero no no se puede no se puede o sea vean como era posible que ellos se acostaran aquí o sea no digo dormir si quieres sentarte ahí que asco en serio que asquito hay que lavar las cosas y tenerlas super limpias o sea bueno no super limpias así uy siempre reluciente de limpias y rechinando no pero sí cada cierto tiempo hay que darles una limpieza y un mantenimiento a ver aquí ya no falta nada ¿verdad? voy a mover esto hacia acá perfecto y ah miren me falta aquí por aquí ah no ya no me falta por aquí ahí arriba perfecto esto esto y las benditas ventanas bueno espero que les haya gustado mucho este videito si fue así denle like suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y recuerden decirme por los comentarios si les gusta la oficina como está ahorita o como la tenía antes a mí sinceramente pues no me desagrada ninguna de las dos formas pero pues quiero una televisión tengo que ver dónde voy a poner una televisión y todavía tengo que hacerlo del baño y todo eso entonces ustedes díganme si les gustó o si mejor la dejo como estaba antes a ver voy a salir tantito acá porque quiero ver a ver ya tenemos me faltan tres ventanas que supongo que serán del cuarto negro no es cierto dos ventanas y ya pintar las habitaciones y montar los dispositivos así que nada los quiero mucho bye adiós me not no 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 Oh, 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 it's time to stop off